Buscar empleo en Internet es rápido, es efectivo, es lo común, pero ha dejado de ser seguro. Esta forma de comunicar empresas y personas ha comenzado a utilizarse para extorsionar. Principalmente a los jóvenes. Estamos viendo mayor cantidad de jóvenes que padecen el delito de extorsión ligado al tema de robo de identidad vía información curricular. Alerta en entrevista Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia, MUG. El proceso para caer en estas redes de extorsión se da de la siguiente manera. Ilustración. Cnet barra Arnulfo Brion. Estos factores que alimentan este delito 2.1. Piensa en todos todos los datos que proporcionas para solicitar un empleo, dirección, teléfono, nombres de parientes, incluso sus direcciones y números telefónicos, amigos como referencias personales y hasta nombres de tus anteriores jefes. 2.1. Imagina que esa información llega a las manos de alguien que tiene el objetivo de extorsionarte. 3.1. Considera que en la actualidad el 90% de los mexicanos que buscan empleo lo hacen por Internet. Los tres factores abren la puerta a una nueva modalidad de extorsión que se apoya en la necesidad de las personas de buscar un empleo. La entrada al delito son los datos personales que se pueden obtener en Internet con una solicitud de empleo. 4.1. Jóvenes universitarios que buscan chamba y entran por Internet a cualquier cantidad de bolsas de trabajo, y empieza a haber organizaciones criminales que cobran cuotas de registro, y una vez que ya tienen a personas pagando mensualidades, entonces empiezan los procesos de amenazas en donde le dicen, 5.1. Yo ya sé dónde vives, yo ya sé dónde viven tus papás, yo sé todo de ti porque tengo tus documentos, sus transacciones bancarias y tengo hasta tu firma. Si no depositas tal cantidad, entonces vamos a ir por ti, detalla al especialista. Lisa Sánchez colabora con México Unido desde 2002 en temas de prevención del delito y atención a víctimas. Foto, Mugt la directora de esta organización explica que en el área de atención a víctimas de México Unido han identificado que el delito de extorsión está creciendo, en contraste con el delito de secuestro, y que en extorsión hay múltiples y novedosas variaciones, una de ellas es la extorsión con información obtenida vía curricular. Es de los más nuevos y más acabados porque en realidad tienen una organización logística y es muy difícil detectar que vas a ser víctima. Alerta, el fraude por internet y la extorsión con información curricular están creciendo en México. Foto, Info 7 Extorsión que crece según cifras de México Unido contra la delincuencia El delito de extorsión va al alza porque es menos riesgoso para quien lo comete, en particular la modalidad de extorsión tras proporcionar información curricular se presenta en un promedio de 5 casos atendidos por mes, y estas extorsiones crecen porque este delito no se denuncia. Si estás hablando de que más del 93% de los delitos no se denuncia, en el caso de extorsión es 98.3% de los casos. Datos, de la policía cibernética según el estudio Impacto y Gravedad de los delitos cibernéticos indican que 2% de los fraudes cometidos a través de medios electrónicos están relacionados con ofertas de empleo. Para los delincuentes, la extorsión con información obtenida de tu currículum tiene la ventaja de reducirles riesgos y costos operativos a diferencia de un secuestro. Aquí no retienen a una víctima, ni necesitan casas de seguridad o de muchas personas. En estos casos, una sola persona con conocimientos de informática puede robar datos y con tus datos te extorsiona. El secuestro ha bajado mucho, pero la extorsión ha subido mucho, en donde ahorita está la renta criminal es en el delito de extorsión. En la lógica de mercado criminal, es más rentable. La especialista indica que una forma de prevenirlo es estar alerta de los correos que llegan con invitaciones a páginas de empleo. Estos correos te pueden remitir a una página creada con el fin de extorsionarte. Recomendaciones Según la página de empleo SOC, hay claves para detectar ofertas de empleos falsas y empresas fraudulentas. Primero, no caigas en la tentación de dar datos en ofertas reales. Horarios mínimos y sueldos extraordinarios son un indicativo. Segundo, sitios y ofertas con mala ortografía no son confiables. Tercero, si la vacante solo es ofrecida por redes sociales y solo tiene un correo puede ser sospechosa. Cuarto, es mejor buscar en páginas de empleo conocidas o recomendadas por otras personas. Podría interesarte. La realidad millenial, bajos salarios y escasa oferta laboral e inflación mexicana se ve modificada por canasta básica millenial Octavio Ortega Editor de especiales periodista obsesionado con la política mexicana, cafetero y motociclista frustrado barra pescador de noticias políticas en arroba.cnews. Gracias.